¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Gorda! ¡Se va a guiar! ¿Me lo quedo? ¡Recargando! ¿Ha estado bien? Tal vez deberías ir tú primero. ¿Estás bien? Un poco mal de ajo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hotman! ¡Atento a tu línea de visión! ¡Aventura! ¡Aquí él le ha dado en el machotazo! ¡Vaya! ¡Nunca se sabe! ¡Apuntos! ¡Vamos! ¡Apuntos! No la has visto venir, eh. ¡Volker! Pensaba que te habían enseñado a usar eso. ¡Vamos! ¡Mmm! Espero que aún quede algo aquí ¿Me vendrá bien? Tengo que recargar Yo la cabeza no la fuerza ¿Quién es este? ¿Necesito un segundo? ¿Cómo corta la AK, tío? La arrastro, le das al tabulador y la arrastro ¿Pero por qué la forzada? Esa M16 es épica Es mejor, ¿no? Al ser épica Sí, claro Pero sigue siendo a ráfagas, ¿eh? ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Aventura para recargar! ¿Vamos qué hay aquí dentro? Voy para allá Servirá ¡Fuego, amigo! 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 Salte, salte, Jesús ¿Eh? Salte, salte, vamos a hacer lo de la grubo Espera, 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 espera No hace nada, ¿eh? No hace nada He abierto aquí Me lo quedo Necesito analgésicos o algo, tío Aquí hay, aquí hay En lo que has abierto o ahí ¿Dónde, tío? Hay un discriminador Vendas y analgésicos Tiene mala pinta y huele mal Podría ser útil Aquí hay un armario botiquín Ahí Servirá Un armario botiquín Antes de salir hay que estar a tope ¿Cómo lo marcas? Con la Q El corría de la ventana Una escopeta Mola Aquí hay un armario botiquín El corría de la ventana ¿Y eso? Hay un armario botiquín Que no lo usa, miales, miales Que no lo usa, tío Un armario botiquín Sobre el terreno no hay cosas así Que te cures un normal Ahí Que te cures un normal El corría en el botiquín Ese es español En cuanto esté el coche Me damos, ¿eh? Me guardo Estoy listo Venga A repartir Tengo que recargar Vamos, vamos Mira dónde apuntas Lo lamento ¡Marcha! Hora de lo que se ¡Mira, Jesús! ¡Claro te quedas ahí! ¡A parte, tío! Alguien me ayudó ¿Lo has hecho a propósito? Vale 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 ¡Jueve a volcón! ¡Una pecinazo! ¡Uh! ¡Uha! Al gordo, al gordo, ahí, ahí bien, bien No se para donde hay que tirar Me estoy curando ¿Cómo ha subido? Ah vale, por aquí Bueno, tiene toda la pinta que es por aquí Dejáis monedas en la bañera En el sitio donde suelen esconder ¿Este hay de este fusil? ¿Qué jóvenes? 5 balas Bueno, te lo voy a pillar Si te quieres pillar esa Tiene cargador ampliado La esa legendaria Bueno, mira a ver Es mejor la SCAR Que yo actúo ¿Os sobran balas de esas de mi metralleta? ¿De tres? Sí, las tres rectas Yo tengo de pistola ¿Y tú, Tori? Yo tengo 2,91 Mira, te voy a dar 100 ¿Qué balas usáis vosotros? Toma Esta que te he dado La ha cogido tú, tío No Vaya, nunca se sabe Voy a entrar ¿Estás por aquí? Es por aquí, yo creo Por el tronco Sí Vámonos, eh Aquí hay caminos Tiene que ser aquí El general tenía razón Hay que destruir este lugar Ni lo he dudado Vamos, he visto Un barril ahí No abráis No abráis El puto corte Servirá A ver si no lo han visto Que cierro la puerta Super mal Vamos, apaga para arriba No me hay miedo No hay dolor Me cago en tu padre Hostia Corre para arriba ¿De eso? Sí Allá voy Estoy recargando Hotman Atento a tu línea de visión Lo siento Último cargador Estoy bien, Cristina Es solo un cargador Oh, ni tu cabeza Porque entre los hombros no está Es como el 4 de julio ¿Alguien tiene balas de sobra? ¿Me vendrán? Casi no tengo munición Tengo que recargar Formación Anda Fíjate Hoy estás de suerte, HR La munición Regulera, ¿eh? Sí Yo tengo 100 Me quedan 140 Nada más A ver ¿Qué tenemos aquí? Eh, no acabo de pillar Tengo 160 Hostia Por aquí, por aquí Ah, vale Por aquí Por aquí Por aquí Ah, vale ¿Puedo tirar os 50? 50, ¿queréis? No, todavía no. Pero... Yo he cogido 50. Sí, esos van a aparecer. Es para quien muere, míralo. Ven, ven, ven para el culo. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Un gordo detrás. Va por el porquidioso lo que vamos. Detrás. Te has metido a mí, tío. ¿Y yo por qué estamos con una horda aquí? Vamos. Hay que ir con cuidado. Me lo quedo. 700 balas de pistola, tío. Claro, igual que yo. Por eso la tech era tan buena, tío. La tech es la polla. Aquí está el refugio. Yo me meto ya. ¡Descargando! No es difícil adivinar qué le pasó a Feli Sarro. ¡Adentro! Me alegro de que estéis bien. ¡Adiós! 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 Se lo he dicho con buen educación. Yo creo que no puede ofenderse. Madre mía, tengo todo esto lleno de cartas ya, tío. Infestados corredores feroces. Bueno. Madre mía, tengo todo esto lleno de cartas ya. Me voy a poner vida también. ¿Dónde estaba comprado aquí? Aquí abajo. ¿Qué? 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 Y a Rafa. Lo malo es que es a Rafa. Voy a poner resistencia. Silenciado de pistola. Destruye la entrada de la mina. Y esto. Voy a dejar esta mirilla. Y con todos sus éxitos, aquí con individual. Darioto podría decantar. No van a su favor en París. Y mira que hay una buena. Sí. Y mira que hay una buena. A la canzúa la puedes comprar aquí. ¿El qué? La canzúa. Caramba. Llevo. 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 No le puedo quitar el cargador a la... Al arma tío. No. No se puede quitar. Pues es una mierda porque dice. Tamaño del cargador, menos 25%. Cargador roto. Bueno, se acabó el torneo olímpico para la sección de vidriaporte. Es que es como. Yo juraría que antes lo he quitado tío. Juraría que lo he quitado. Y me extraña que no se pueda quitar. ¿A que sí? Esto me sobra. Lo que daría ahora mismo por un buen café. Podría ser útil. Ese. Darle alguna dela. Ya, le estoy dando. Le estoy dando tío. Inventa algo. No me hará falta. Es mejor estar preparado para lo que pueda pasar. No. 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 No, no. No me deje. Da igual. A ver si me encuentro un cargador. Sí, os encontraré un cargador. Por muy feo que sea dejarme uno tío, que tengo 15 balas eh. ¿Por qué uno? No, 15 balas no. Me refiero que tengo en el cargador 15 balas. ¿En la pistola? No, en la cara. Eh, cúrate aquí, ¿no? Cúrate aquí. Un armario botiquín. Sobre el terreno no hay cosas así. Bien, pues vamos allá. Déjame ya tener ahí vosotros. Yo tengo 170. Sí, yo 200. ¿Quién coño me ha disparado? Cargando el obús. Ah, vale, sí. Esto lo he visto yo. Es como lo de la iglesia, pero cargando el obús. ¿Sí? Hay que cargar el cañón. Protejo. Una granada. Me lo pido. Un vomitador. Me vendrán. Recargando. Tengo, papi. Recargando. Estoy hasta el cuello de miedo. Eh, ¿dónde está todo el mundo? Munición. ¿Dónde está el obús ahora? Uno de cinco. Hostia, aquí estamos. Cubridme, eh. Venga, venga. Médicamente. Tal vez deberías ir tú. Eh, mira bien dónde te paras. Mata. Hago todo lo que puedo, eh. Recargando. Vale, vale. Vale, voy con otro, eh. Otro misil. Eh, vienen dos gordacos, eh. Tres gordacos. Muertos los tres. Me matan. Voy con ella, eh. Hostia, resuelvo ahora sí, eh. Vaya. Estoy aquí contigo. Ahí, un matón. Al gordo. Necesito cobertura. Vamos allá. Recargando. Mira, ¿dónde disparas? Perdón. Culpa mía. Ahí está. Cuatro de cinco, eh. Un complicador. Ahí. ¿Dónde está el último cañón? Eh. Vamos a probar el entrenamiento básico, ¿no? Voy a ver. Ahí, ahí, ahí. ¡Dale, cabeza! ¡Papá, caído! ¡Me matan! ¡A lo poco corto! Eso es. Casi me mata. ¡Me heces o cobertura para recargar! Estoy aquí. Cuele. Tú eres más. Gracias, cielo. ¿Lo has hecho a propósito? ¿ puto? Vamos a subir al este, tenemos que subir Ya está, lo hemos completado el juego Serie completada Este es el... La misión 1 Ahora viene la 2 Yo voy a comer tío, voy a cenar Eso sí, lo voy a decir, disculpa Lo podemos hacer un paloncillo ¿A qué le damos ahora al... A la F Ah no, a la F Vamos a la F y ya está Ahora sería... Más tracks 4 Vamos a subir al final